El Parque de las Familias va a ser uno de los principales reclamos para almerienses y visitantes, ya que en su interior reunirá una oferta de lo más completa para disfrutar tanto niños como mayores. Habrá dos kioscos de restauración en los que ya se está trabajando. Está cumpliendo las expectativas que teníamos puesto en este parque. Ya han salido también a concesión y han sido adjudicadas los dos nuevos kioscos en el Parque de las Familias, con lo cual en un plazo de cuatro meses la construcción de los kioscos ya estarán también terminadas para dar servicio de hostelería al parque. Un parque que contará con distintas áreas que simularán lugares importantes de esta ciudad, como por ejemplo la Alcazaba. Habrá zonas de sombra, parques infantiles, maquinaria para la práctica deportiva de los mayores y en definitiva toda una oferta de ocio en este pulmón verde de la ciudad. Que pone en valor una zona totalmente deteriorada de la ciudad de Almería y sobre todo y ante todo es un proyecto pensado y creado para hacer una ciudad más medioambiental donde el cuidado de las nuevas tecnologías, con el cuidado del ahorro energético y de la renovación de todo el agua es un aliciente más que tiene este parque. En el mes de octubre abrirá sus puertas este parque cumpliendo así con los plazos marcados por el Ayuntamiento.